Se despierta el día, se está amaneciendo, y por mi ventana entra el aire fresco, que me trae el aroma de Panto y Romero, quédate soñando, porque estás eliento. Soy de un pueblo chiquetito entre monte y vallejo, que es un pueblo tan bonito, le tiene envidia estar viento, lleno de gente sencilla, de parteros y dineros. Mi pueblo es una maravilla, lo mejor de la provincia, lo mejor del mundo entero. Tiene una ermita de Belén, una iglesia y un convento, y en un río a su pie, que del mundo es el espejo, y en un pilar en la plaza, de agua clara que debemos. ¡Vámonos nietos! ¡Vámonos nietos! Aquí vivieron los monos en su cuerpo en el interior, con nuestros ángeles pasados, levantaron nuestros cuerpos, el tordolón y talubia, la artichuela y el invierno. Es un pueblo de bandera, y a lo por donde quiera, es cultura y en pulseo. Llega la semana santa, miércoles vuelan y aparecen, robería por el campo, y en abocos los encierros. Se entienden los gatillitos, y la calle huele a fuego, de morrer en el aguillando, y en Belén se están andando. ¡Ay, qué grande que en mi pueblo! Tengo una pena en el alma, ahora que no te veo, que en alta me faltan palabras, que en alta me faltan palabras cuando hablo de mi pueblo. Me contento de volver, y a descansar con los míos. Me contento de volver, a pasear por el río, y entre los añaderales, recordar cuando era un niño, que corrían los bancales, lo mismo que un pajarito. Pero tengo que volver, a descansar con los míos. Pero tengo que volver, lo mismo que un pajarito. Lo mismo que un pajarito, lo mismo que un pajarito. y lo mismo que un pajarito. ¡Voy a quedar! ¡La llanta! ¡Llegas! ¡Ilantosa! ¡No! ¡La llanta! ¡Si! Muchas gracias. ¡Si da gusto! ¡Si da gusto cantar! ¡Muchas gracias público! ¡Estaba en mí! ¡Si!